Acerca al cambio de mando, hablamos como el Procurador de los Derechos Humanos se refirió al acompañamiento que darán al proceso de transición de gobierno el próximo 14 y 15 de enero. Bueno, en primer lugar, pues nosotros vamos a estar acompañando a todas estas actividades desde los primeros días de enero. Ya estamos también trabajando en esto. No hemos tenido ninguna notificación de que no se vayan a dar algunos cambios. Esperamos que todo se lleve con normalidad. Yo creo que todo tiene un procedimiento y estos procedimientos se han llevado a cabo. No tenemos ninguna información ni ninguna notificación por el Tribunal Supremo Electoral que haya cambiado alguna toma de posesión de ninguna persona que se llevó a cabo en los eventos electorales. Tanto del 26 de julio como el 20 de agosto. No tenemos ninguna notificación alguna. De esa cuenta indicó que la PDH tendrá representación en las 34 auxiliaturas donde se lleven a cabo las ceremonias de toma de posesión. Vamos a estar presente en las 34 auxiliaturas con los auxiliares departamentales y todo el personal para establecer que se lleve a cabo con normalidad, con tranquilidad. Es parte del observatorio del Procurador de los Derechos Humanos de que de esta forma quien tenga que tomar posesión de sus cargos lo haga conforme establece la Constitución de la República. Y de esa forma hacer el trabajo que le corresponde a la institución que es observar que todo se lleve a cabalidad, que se respeten los derechos humanos.